¿Qué es la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología? La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología es propiamente la fiesta que tenemos cada año en donde acercamos de una manera mucho más amplia y abierta la ciencia, la tecnología y la innovación a todos los sectores de la sociedad. En Hidalgo impulsamos una serie de actividades que se llevan a cabo a lo largo y ancho de todo el Estado para acercar contenidos científicos por medio de talleres, conferencias, pláticas, visitas y exposiciones a nuestros niños, a nuestros jóvenes y en general a toda la sociedad. En paralelo a este esfuerzo se desarrolla también la fase estatal de la Feria Nacional de Ciencia e Ingeniería que es un concurso de ciencias dirigido a niños y jóvenes de educación media superior en donde ellos tienen la oportunidad de presentar un proyecto científico innovador y ser evaluados con metodologías internacionales para poder determinar el grado de innovación y aportación científica de estos proyectos. Hola, soy Alberto, soy manager del Makerspace de Hacedores. Vine a dar un curso de construcción y vuelo de cohetes hechos en casa con materiales que encontramos en el hogar. La importancia de este curso es que los chicos, sobre todo secundarias, primarias, agarren ese gusto por las ciencias, la física, la química, que se ve mucho con estos proyectos que a ellos les encantan. Soy Rodolfo Neri Vela, primer astronauta de México. Creo que es muy importante difundir la ciencia, el conocimiento sobre la tecnología espacial. En mi caso, vine a impartir una conferencia titulada México en el espacio y la exploración del cosmos. De modo que abarcamos muchos temas, espero que los jóvenes hayan aprendido muchas cosas. Y creo que este tipo de actividades es muy importante que continúen, no solamente en Hidalgo, sino a nivel nacional. Y ojalá que pronto podamos tener nuestro segundo astronauta nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es David Cárdenas. El día de hoy estuve a cargo del taller de liderazgo positivo para un cambio climático, organizaciones que perduran. Estuve del frente más o menos de 30 maestros. Creo que el tema es sumamente relevante porque la idea fundamental fue transmitirles a ellos la importancia que ellos tienen como docentes. Uno, de ser gestores del cambio en las aulas con sus chicos. Y dos, que ellos asuman su rol de corresponsabilidad de lo que sucede en las aulas institucionales para la mejora del tema que hoy nos conlleva, que es el cambio climático. Alejandra Medina viene a exponer el tema de sensibilización al cambio climático. ¿Qué es lo que se les explicó? Concretamente decirles la importancia de que nosotros estemos conscientes de cuáles son las acciones que podemos realizar de forma individual ante efectos del cambio climático. Hola, ¿qué tal? Soy Edwin Gómez, soy cofundador de Drone Project y presidente de la Asociación Mexicana de Drones. Estoy participando aquí en la vigésimo tercera semana de la Ciencia y Tecnología en Pachuca. Yo vine a exponer el tema de drones. Vine a exponerlo de una manera muy digerible para las personas que entiendan qué son estos equipos, que más allá de ser esos equipos que parecen juguete o que sirven solamente para vivir fotografía, en realidad son una herramienta que sirve para solucionar muchos problemas que nosotros tenemos alrededor. Para hacer temas de cartografía, topografía, agricultura y demás. Imagínense también temas de rescate, temas de seguridad, etc. Y bueno, están todos invitados a que asistan a este evento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Levi Reza, soy gerente de ITSEC, consultor en seguridad informática. Mi charla de CICNOVA fue acerca de las falacias del hacking y su impacto en los negocios, cómo nos repercute el que nos hackeen a nivel empresarial. Es importante hacer este tipo de eventos porque le da mucha difusión a la seguridad informática, hace mucho networking, se hace mucha concientización sobre el uso de las TEIs. Hola, ¿qué tal? Yo soy Zaira Romero, soy bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y por acá tenemos a... Juan Gaitán, licenciado en Ciencias Computacionales de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ambos somos MADScientíficos. Exacto, venimos de MADScience, que es un proyecto que se dedica a hacer divulgación científica, a despertar la curiosidad sobre la ciencia, principalmente en niños, aunque por supuesto también estamos con jóvenes y adultos para tratar de generar un pensamiento crítico en la sociedad y que tengan una visión más general y puedan comprender lo que los rodea, todo su universo. Divulgar la ciencia es muy importante por dos razones. Uno, para que la gente tenga mayor conocimiento para tomar decisiones importantes en su vida y dos, para que la gente sepa que puede llegar a ser científico igual y estimulando el conocimiento en un niño puede llegar a ser un investigador. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Calixto, soy el jefe de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y te platico, la conferencia que dimos el día de hoy aquí en el Toso Puro ha sido en relación de cómo el cerebro está involucrado en los procesos de recuperación funcional después del amor. Por eso, la importancia de la ciencia, de las neurociencias en el conocimiento de esto nos permite saber que con resonancia magnética se van activando diferentes áreas cerebrales, se liberan distintos neuroquímicos y en consecuencia este proceso, el del amor y el del desamor, se encuentran en el cerebro y no en el corazón. La importancia fundamental de poder otorgar esto a todas las personas y darnos una explicación adecuada nos permiten entonces saber qué tan importante es amar como sabernos separar. Lo que les traigo esta vez es Los Sueños de Tesla, que es un show de magia que habla sobre la vida de Nikola Tesla, uno de los mayores genios de toda la historia, que además fue un poco mal visto en su época. Ahora nos cayó la boca a todos porque todo lo que él decía ahora existe. Es importante la ciencia y la tecnología, es importante el conocimiento para poder como seres humanos seguir creciendo y también dejar de darles tantos golpes a nuestro planeta que es el único hogar que tenemos. Sigamos nuestros sueños, no nos detengamos y cuidemos nuestro planeta. Que sus días sean mágicos. Que sus días sean mágicos. Que sus días sean mágicos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.